La prevención de esta enfermedad, lo más importante en estos casos es el adecuado lavado de las manos. Esta es la medida más segura, eficaz y económica para prevenir la transmisión de la misma. Debemos hacer el lavado de manos antes, durante y después de manipular los alimentos, lavar muy bien las frutas y las verduras. Si alguien está enfermo y está vomitando, debemos alejarnos de esa secreción, ya que inhalándola se nos puede también transmitir la patología. Es muy importante hervir el agua y usar esa agua después de 5 minutos de estar hervida y tapar muy bien los recipientes donde va a estar esa agua hervida.